políticas. Sí, existe una serie de análisis, una serie de críticas que le hacen a esta posición del presidente y es Monroe de los Estados Unidos por considerar que la idea era apropiarse de todos esos jóvenes estados americanos a los que con posterioridad llegaron a denominarle el patrio trasero de los estados americanos basados en esta doctrina internacional de no intervención. La doctrina Drago en 1902 dice Luis María Drago, ministro de Relaciones Exteriores de Argentina dirige a Washington una nota diplomática en la cual expone que el cobro militar supone la ocupación territorial y esto significa la supresión y subordinación de los gobiernos locales, lo cual es una violación flagrante y una clara, una flagrante y clara de la doctrina Monroe sostenida por los Estados Unidos y es que Francia pretende declarar la guerra a Venezuela en ese entonces por una deuda que este país tenía en contra de el país europeo y como resultado de eso entonces salió este diplomático el gobierno argentino a defender esta postura. Luego tenemos la doctrina calvo que también de origen argentino estructuró más este punto según el derecho internacional estricto cobro de créditos y demandas de reclamación no justifican de plano la intervención armada de los gobiernos. Interesante. Nos quedaremos acá y en la siguiente clase vamos a continuar analizando estos puntos que se quedaron ahí y que forman parte de la primera unidad a evaluar. De tal cuenta ya son las 3.40 de tal cuenta que he elaborado un pequeño resumen del inicio hasta los estados y que es la parte que vamos a evaluar en este primer examen parcial. Hoy en la noche les subiré el resumen a la plataforma de Classroom para que ustedes tengan ahí una herramienta para poder comparar con su libro Base de Derecho Internacional Público. Los veo entonces el día lunes a partir de las 2.30, 14.30 de la tarde y espero que a todos nos vaya muy bien. Nuestro examen tiene una ponderación de 30 puntos por ser el examen parcial, primer examen parcial. Serán, podrán ser 15 o podrán ser 10 preguntas para que ustedes puedan contestarla en el plazo de una hora que es el que se les otorga para que contesten su examen. Traten de contestar un solo formulario porque el que se califica es el primero que llegue. Entonces, otra recomendación es que envíen el formulario porque si no lo envían, entonces no aparecerán dentro del listado de alumnos que se sometieron al examen. Así es de que yo espero que atiendan esa recomendación de que envíen su examen y que contesten un solo test. Les deseo una feliz tarde, un fin de semana estudioso para prepararnos para el examen final. Que tengan buena tarde o si tienen alguna pregunta, alguna inquietud con relación al examen, con mucho gusto, les resolvemos. La modalidad, vamos a hacer pregunta de párrafo para que ustedes puedan llenar por decirles algo. Por ejemplo, explique, cuando les ponga explique, ustedes tendrán que venir, utilizar los elementos que establece, es el concepto que se les pregunta, pero con palabras propias de ustedes. Por ejemplo, explique en qué consiste la no intervención o explique la doctrina Monroe, por ejemplo. Y entonces ustedes ya vendrán con sus propias palabras, propios términos, a contestar, a darle respuesta razonada a la pregunta que se les plantea. Bueno, va a servirle a algún otro que tenga alguna duda, hoy se conectaron pocos, se están preparando para el examen del lunes, sin duda alguna. Entonces, si ya no hay, sí, dígame, Luvina, Mejía. Muchas gracias, licenciado, única. Feliz tarde. Esperen su resumen que se lo hacemos llegar en la noche. Buenas tardes para todos. Gracias por su atención. Feliz tarde, Lili. Adiós. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Buenas tardes. Buenas tardes.